¡Suscríbete al canal! Bien, la first word es rainy, rainy. Tenemos la imagen rainy, rainy. Very good. La siguiente es sunny, sunny. Tenemos aquí la imagen sunny, sunny. Y también tenemos go, go. Tenemos la imagen go, go. Very good. Ahora vamos a repetir las new frequency words, las nuevas palabras frecuentes. La primera palabra, la first word es dog, dog. Tenemos la imagen dog, dog. La siguiente palabra es cat, cat. Y tenemos aquí cat, cat. Very good. Y por último, la tercera es have, have. Y tenemos aquí la imagen, have, have. Bien. Ahora vamos a repetir las six frequency words, las seis palabras frecuentes de un sol. Bien, comenzaremos. Rainy, rainy. Tenemos la imagen rainy, rainy. Very good. La siguiente es sunny, sunny. Tenemos aquí sunny, sunny. Por último, go, go. Go. La imagen, go. Go. Very good. Las siguientes palabras son dog, dog. Tenemos dog, dog. Very good. La siguiente es cat. Cat. Tenemos aquí cat. 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 Y por último tenemos have. Have. Y tenemos aquí la imagen de igual forma. Have. Have. Estas son las six frequency words, tanto de la semana pasada como esta. Al momento de elaborar la tarea, van a hacer lo mismo, flashcards, las tarjetitas, tanto la de la semana pasada como la de esta semana. Entonces serían six flashcards, las de la semana pasada, las de la semana pasada y las de esta semana. En cuanto a realizarlo, siempre de la manera económica, con papel bond, lo cortan, primero doblando en cuatro, luego lo cortan y colocan la palabra que se vea de la manera más legible posible para que el niño la sepa identificar. Y en este caso, la imagen siempre puede hacerla en dibujo, imprimirla o incluso buscarla en algún libro antiguo que tengan. Realizar las seis flashcards, las seis flashcards con las frequency words y recuerden practicar la pronunciation, la pronunciación no solamente de estas seis, sino de las anteriores que hemos visto. Y de igual forma, ir practicando la pronunciación si se puede de manera diaria porque estas palabras las van a utilizar los niños siempre en English, siempre en inglés. Espero les sirva, si tienen alguna duda se aboquen con la maestra de su niño para que les proporcione algún video o algún audio en el cual escuchen la pronunciation nuevamente, la pronunciación, para que sigan practicándolo. Muchas gracias.